Son de alguna manera opresores, diríamos, ¿no? Para llevarlo al terreno de la vida cotidiana, uno puede decir, bueno, en general, a nosotras las que somos por ahí de una edad mediana, más bien grandes, en general hemos sufrido de alguna manera esta opresión cuando nos éramos niñas y queríamos jugar con los varones a la pelota, y esto no era para niñas, o cuando los varones querían jugar con las muñecas y esto no era para varones, ¿no? Pensando en un mandato de que un varón no puede jugar con muñecas, inhabilitándolo en la función de paternar, por ejemplo, ¿no? Porque un niño no podría jugar a ser padre. Desde ahí, hacia las funciones sociales de todas las profesiones que se eligen, y entonces el varón va a ser ingeniero, la mujer va a ser maestra, todas las profesiones del tipo social, las profesiones asociadas al cuidado, ¿no? Fundamentalmente están ligadas a la mujer y estos son mandatos sociales. Ahora, recuperando nuevamente a Rita Segato, ella lo que señala es que efectivamente los que sufren más son los varones, ¿no? ¿Por qué los varones? No que las mujeres no suframos porque somos la cara, obviamente, la manifestación expresa, podríamos decir, de las condiciones de violencia. Ahora, los varones sufren en términos de que esos mandatos sociales son como muy exigentes en relación a ellos, y se privan la posibilidad del disfrute de otras cuestiones, ¿verdad? Entonces dice, bueno, estos sujetos no pueden repensarse a sí mismos, ella suele decir, bueno, lamentablemente los varones, cuando les hemos enseñado que los varones no lloran, los varones guardan sus emociones, los varones se contienen, los varones no pueden hacer determinadas cosas, y sí otras, se han arraigado esos hábitos, y entonces estas brechas parecen ser como naturalizadas, ¿no? Si nosotros volvemos al ámbito de las brechas de salario, parece ser naturalizada. No se visibiliza como si fuera efectivamente un acto de injusticia, ¿no? Cuando un trabajador, un delegado al interior de una fábrica, se posiciona frente a una máquina y dice, esta máquina se para porque no garantiza las condiciones de seguridad para la salud del trabajador que la está operando, y entonces paro la máquina, bueno, es porque el delegado advierte y defiende y quiere garantizar el cuidado de este trabajador, ¿no? Y de las condiciones de trabajo. Ahora, cuando hay una brecha salarial, en verdad está como naturalizado, ¿no? Así, bueno, no hay ahí un enojo con esa diferencia, no hay ahí una molestia, un enojo, una identificación de esta desigualdad, de esta opresión, de alguna manera, también, ¿no?, respecto de la diferencia salarial que padecen las compañeras, ¿no? Que padecemos muchas veces, ¿no? Las compañeras siempre tenemos que estar dando cuenta, ¿no? Siempre tenemos que estar demostrando, no importa los títulos o las trayectorias que tengamos o no tengamos, lo que hayamos estudiado o no hayamos estudiado, o las experiencias previas. De alguna manera, la sensación es que siempre estamos puestas a prueba, ¿verdad? Bueno, esto es una construcción social, ¿no? Entonces, en esto, se sobrevaloran en general las actividades de los varones, y se subvaloran las actividades de las mujeres, ¿no? Y entonces yo acá ponía como estos ejemplos sencillos, ¿no? Cómo al varón que cocina se le dice chef, y a la mujer cocinera, cómo al varón que cose se le dice sastre, ¿no? Y a la mujer costurera. Y así podríamos ir pensando como otras valoraciones. Sin hablar, se me viene ahora un ejemplo de la cosificación, además, de la mujer muchas veces en los ámbitos laborales, ¿no? En un momento determinado, cuando estábamos en la gestión del Ministerio de Trabajo en la provincia, para un evento, por ejemplo, no era un evento, era el día de la primavera, una estación de servicios de 3 de febrero había convocado mujeres para que estuvieran en la playa cargando nafta, y las había vestido como colegialas, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso atraía e incrementaba la clientela, ¿no? La verdad es que las chicas no lo veían como algo malo, las personas que iban a cargar nafta lo veían como algo festivo, porque además había flores, y estaba la primavera, y no sé qué. Y la verdad es que era un horror, ¿no? Entonces, en esa oportunidad, mandamos a hacer una inspección a la estación de servicios, porque la verdad es que no era la ropa adecuada para trabajar, las vestidas de colegialas no significaban, o sea, no eran las condiciones que debería de garantizarse, estaban allí expuestas, y en todo caso estaban haciendo una doble función de promotoras de esa estación de servicio, y además sirviendo, ¿no? Cargando nafta, y entonces, si era así que le pagaran el doble, por la doble función en el mismo acto, digo, hay como una naturalización de que las mujeres en cualquier ámbito, bueno, podemos hacerlo de onda, ¿no? Podemos hacerlo igual, somos capaces y lo vamos a hacer, ¿no? Muchas veces, incluso cuando somos profesionales, a colegas varones, cuando se les consulta para hacer algún trabajo, además, el varón señala cuáles son los honorarios, ¿no? Muchas veces a nosotras, la gente que nos consulta, pese a que tenemos un colegio profesional, que tenemos una matrícula, que tenemos un tarifado, bueno, creen que podemos hacer el trabajo de onda, ¿no? Bueno, no te cuesta nada, vas a escribir el proyectito. Hay una subvaloración del trabajo de la mujer, ¿no? Y entonces, me parece que esto hay que dejar de naturalizarlo, ¿no? Hay que dejar de naturalizarlo en todos los ámbitos. O sea, tiene que enojarnos a varones y mujeres, ¿no? Y todas las diversidades, cuando encontramos estos actos de injusticia, ¿no? Estos actos de desigualdad. Yo acá tengo unos ejemplos breves, estoy mirando ahí el ahora, que no los vamos a ver ahora, pero me parece que son muy válidos para verlos en otros momentos. Uno tiene que ver, es un ejemplo que, ¿cómo? Que ya estás casi en tiempo. Ya cierro, mirá. Uno de los ejemplos, cuento esto y ya, es en un momento determinado en la Universidad de La Matanza, mientras me estaba formando, vinieron unas profesionales de una universidad extranjera, no recuerdo lamentablemente de dónde eran, hace muchos años, y entonces contaron que cuando presentaban proyectos de investigación para ser financiados por el departamento, siempre eran elegidos aquellos que eran dirigidos por varones. Y siempre pasaba sucesivamente eso, ¿no? Entonces, en un momento plantearon la queja, bueno, dijeron que no, que era una exageración, que cómo iba a suceder eso, que eran los mejores proyectos, que estaban exagerando, porque siempre hay argumentos, ¿verdad? Entonces, se decidió que se hiciera la elección por doble sobre, ¿no? ¿Qué significaba? Que el Comité Valvador desconocía la autoría de los integrantes del equipo de investigación. Bueno, ¿qué pasó? Lo que suponemos, ¿verdad? La mayoría de los proyectos elegibles fueron los dirigidos por mujeres. El otro, este que es un link que es imperdible, yo le sugiero que nada, es imperdible realmente, sucedió hace muy poco en la elección de un juez, se transmite por Zoom, entonces la compañera Vanessa Silei le pregunta qué, bueno, cómo concibe él el techo de cristal, ¿no? Aludiendo, por supuesto, a la limitación que tienen las mujeres para acceder a lugares de liderazgo. Es imperdible escucharlo, ¿no? La verdad es que el señor no tiene ni idea de lo que se le está preguntando, ¿no? Da vergüenza ajena, porque además improvisa una respuesta que carece de sentido absolutamente, ¿no? ¿Qué quiero significar con esto? Que atraviesa la totalidad de las clases sociales, y no tiene que ver con una clase social. La cuestión de género y la desigualdad y la brecha está en todas las clases sociales, porque es una construcción cultural, ¿no? Y el último, nada, es una recomendación de la Universidad de General Sarmiento, ellos tienen una propuesta que se llama Caja de Cristal, que es muy interesante, son como cortos, y entonces en el que habla de la brecha de género, la compañera que está hablando, la locutora, dice, bueno, con este ritmo seguramente en el 2186 llegaremos a la paridad de género, ¿no? Diciendo, bueno, venimos con esta lentitud, para ese año no creo que esté, pero para ese año deberíamos llegar. Debería alarmarnos todo esto, ¿no? Nosotras tenemos, como dice Rita Segato, esta capacidad de contentarnos de una manera diferente y de apelar al humor que nos sostiene, ¿no? Desde otro lugar, digamos, que es un entrenamiento que tenemos, pero efectivamente es una situación que debería de alarmarnos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hemos sostenido esta injusticia de la brecha salarial en nuestros ámbitos de trabajo, no? ¿Cómo la hemos naturalizado tanto, no? Entonces, la respuesta breve y acotada y parece como de sentido común es que hasta que no reconozcamos que es inaceptable, es inaceptable la existencia de estas brechas salariales en razón de género, va a ser muy difícil que la podamos modificar. Hasta que a los varones, a los compañeros, en todas las organizaciones sociales, sindicales, les moleste, les enoje esta diferencia salarial y no puedan clamar también por ella, bueno, esto va a continuar de la misma manera, porque estamos en el escenario del patriarcado. Entonces, hay una necesidad de trabajar en conjunto, no es contra los varones, es con los varones, ¿no? Porque va, la idea es que la pretensión de la paridad sea un logro, ¿no? Sea un sueño alcanzable. Bueno, ¿cuál es el desafío entonces? Si esta es la última, ¿cómo transformar esto, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es reconocer la injusticia que representa la brecha salarial, ¿no? La mayoría de los compañeros veía hace un ratito que estaban en la página que estaban presenciando de los sindicatos, de las 62 organizaciones. Bueno, yo tengo una identidad muy cercana con la UOM de la Matanza, ¿no? A quien agradezco, porque me ha acompañado siempre mucho tiempo. Y debo decir también que la UOM, nosotros hemos participado en el año 97 en un congreso nacional, el primer congreso de mujeres metalúrgicas tuvo lugar en ese momento y estaba Lorenzo Miguel y hubo un hecho que fue como muy particular y que grafica, ¿no? Esto. En ese momento en que me tocó participar, yo era muy joven, el escenario donde se hace este congreso nacional es un escenario histórico muy importante con muchos cuadros, con mucha historia y entonces le pedían a los compañeros directivos nacionales que acompañaran a Lorenzo en el escenario, ¿no? Como todos querrían acompañarlo cuando era el congreso nacional los días siguientes, ¿verdad? Que eso no... Nadie quería subir, ¿no? Se tomaba como algo cómico, ¿no? Como, bueno, es el primer congreso de mujeres metalúrgicas, ¿no? Como, bueno, Lorenzo se animaba, pero, bueno, a ver quién subía, ¿no? Estaban todos subiendo como a ver qué era lo que iba a pasar, qué era lo que se iba a plantear, ¿no? Bueno, no es una disputa de poder, o sea, no es para abajo, es para arriba, ¿no? O sea, cuando estas brechas salariales logren alcanzarse, logren igualarse, digamos, cuando haya una paridad de género, va a ser un mundo mucho más justo para todos, y también los varones van a estar librados de ejercer ese rol tan rígido, tan duro, tan de proveedor, ¿no? Porque van a estar más compartidas todas las responsabilidades, las domésticas, las de cuidado, y ellos van a poder disfrutar como deberían, y muchas veces se privan de las cuestiones del cuidado de los hijos, de las cuestiones, porque también es injusto para ellos, ¿no? Es decir, bueno, esto que no se le permiten, ya corto, entonces, yo decía, bueno, reconocer esta injusticia es un hecho de valentía y de decisión política, ¿no? Es una cuestión de decisión política en las organizaciones fundamentalmente, y es la invitación a dar este salto que los libere de esta opresión en el reconocimiento de que han crecido cumpliendo mandatos de género, Librarse de los mandatos, ¿verdad? Bueno, ya, muchas gracias. Gracias. Y perdón si me pasé mucho. Todo bien, perdón mi insistencia, bueno, tenemos el tiempo limitado y esto es como cuando tomamos una madeja que empezamos con la puntita y después atrás empiezan tantos a desvelarse todo lo que había detrás, por eso decimos que son los comienzos de tantas actividades articuladas. Seguimos con otros saludos de la gente que está siguiendo por las redes, Jessica de Utgrat Zona Oeste Buenas Tardes nos dice Romina Cortaverria desde Sadov La Matanza celebramos esta actividad es imprescindible poner en agenda esta problemática la cual venimos trabajando desde nuestro sector de la docencia en la gestión privada. matanceras sindicalistas felicitaciones compas estos espacios de encuentro son fundamentales para construir la sociedad que queremos desde matanceras sindicalistas seguiremos acompañando con nuestra labor sindical y territorial Nazareno Moreno saludos para todos y todas Nazareno Moreno subsecretaría de trabajo Gabriela Lee excelente actividad para poner en valor el trabajo de muchas mujeres en diferentes espacios que lograron avanzar en políticas de género docente es directora de la secundaria once UD La Matanza y recordamos también antes de dar espacio a nuestra tercera expositora que en esta situación de COVID en la que nos encontramos y con el firme convencimiento desde el municipio y las autoridades y y todo la la sociedad de La Matanza involucrada en la vacunación si hay alguien que todavía no se registró por favor regístrese esto es algo que también hacemos entre todos todas y todes si es el el ayudarnos mutuamente y el sentir que la salud de una unos unes es también beneficio para la salud de otros y seguimos entonces con la tercera invitada la tercera expositora ella es Miriam Batista es abogada especialista en violencia familiar y coordinadora general del CALM que acompaña comisión de noveles y jóvenes es disertante sobre violencia familiar en charlas y talleres es profesora universitaria se encarga del proyecto de la comisión de noveles sobre derecho con perspectiva de género te escuchamos Miriam hola buenas tardes a todos y a todas que bueno poder estar en esta oportunidad la verdad quiero agradecer la invitación a todos ustedes a todas las autoridades de la matanza la verdad que es hermoso hermoso este encuentro hermoso y provechoso enriquecedor el poder retroalimentar todo esto que la verdad que para nosotros es tan importante bueno uno de los mensajitos hablaba de Nazareno de Luca es mi hijo así que este es nuestro rol como mamá también como profesional sí muy muy lindo mi hijo a mi hija le mando un beso enorme a los dos pero bueno agradecer quería agradecer por supuesto como dije recién a las autoridades del municipio de la matanza a Liliana Hendel Débora Giorgi gracias Darío Butera por estar siempre presente gracias al doctor Martín Rivas que es el amante presidente del colegio de abogados de la matanza agradecer a cada una de ustedes a las expositoras a Patricia a Jacqueline la verdad que hermoso lo que he escuchado mis aplausos muchas gracias por compartir todo esto que importante que es visibilizar todas estas cuestiones y hoy estamos reunidos con este propósito de poder capacitarnos en estos temas quiero agradecer en personal a la diputada y compañera Vanessa Silei porque he tomado muchas ideas y postulados con respecto a este convenio que vamos a hablar en este momento y la verdad le quiero agradecer porque su forma de ver las cosas permite que sea mucho más clara en varias oportunidades estábamos hablando y recordaba este 3 de junio Débora y hablaba acerca de la importancia de que este hecho de que ni una menos significa de que cuando nos tocan a una nos tocan a todas el entender que somos parte de un conjunto el entender que esto nos enriquece ¿no? del que el poder hablar y visibilizar las situaciones de violencia o de discriminación que sufren las mujeres en el ámbito laboral sindical como contaba Patricia esto hace que se visibilice y que se pueda tomar fuerza y poder tomar ese envión que necesitamos para que todas estas situaciones no ocurran nunca más ¿no? quería comentarles acerca del convenio OIT 190 que los voy a invitar a que los lean este convenio tiene 20 artículos 20 artículos la verdad que es muy sencillo de lectura así que cualquiera podemos leerlo y ver cómo nos va a facilitar el poder comprender un montón de situaciones mediante la ley 27.580 ha sido ratificada por nuestra Argentina por medio de esta ley 27.580 ha sido ratificado este convenio 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo ya había sido firmado en el año 2019 hemos sido el tercer país en el mundo en poder ratificarlo lo cual nos enorgullece de poder hablar de estos lineamientos generales ¿sí? sabemos que esta ratificación es un esta ratificación es un avance con una deuda pendiente que tiene el derecho de trabajo con las mujeres y también con las diversidades de género podemos hablar de que este convenio es un convenio de avanzada porque va a traer varias pautas que son transformadoras en lo que respecta a definición de violencia en lo que respecta a quienes son los sujetos que van a estar amparados por este convenio y también cuáles son los ámbitos donde este convenio se va a poner en práctica como decía va a traer estas cláusulas de avanzada ¿por qué decía esto? porque es un convenio con perspectiva de género ¿sí? porque se va a tener una doble protección no solamente hacia la mujer como trabajadora sino también como mujer mismo ¿no? como mujer por el hecho de ser mujer y también va a incluir a todas a todos y a todes porque todos aquellos que forman el colectivo LGBTTQ que son todos aquellos que vamos a hablar de perspectiva de género en tiempos difíciles en tiempos de pandemia donde muchas veces se recrudecen todas estas violencias en crisis de crisis como por ejemplo en términos ocupacionales ¿no? recién hablaba Débora acerca de lo que pasó con la mujer dentro de esta crisis de pandemia ¿no? pero también la realidad es que se han perdido 200 millones puestos de trabajo y eso hace que también todos aquellos que estén hoy en día puedan sufrir como de una inestabilidad laboral donde es imperioso el cuidar el trabajo ¿no? donde es imperioso el quizás aceptar situaciones de precarización para lo cual nosotras estamos acá reunidas para hablar acerca de la erradicación de la violencia esto es algo que debe erradicarse quiero contarles un poquitito del convenio este convenio de artículo 1 en el inciso A vamos a hablar un poquito de la definición de violencia ¿qué dice el convenio acerca de la violencia? va a decir que la expresión violencia y acoso en el mundo del trabajo lo va a llamar al conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables por eso yo hablaba de un potencial transformador que tiene este convenio porque habla de prácticas inaceptables estos comportamientos inaceptables va a dar la pauta de que sea lo suficientemente abarcativo para que contenga todo aquello que humille degrade excluya dañe a la persona que trabaja y quienes sean los trabajadores o trabajadoras las que puedan agregarle contenido a ese concepto fíjense que innovador porque no nos da una definición taxativa acerca de cuáles son las cuestiones que van a ser consideradas violencia o acoso sino que dice van a ser todas aquellas el conjunto de comportamientos inaceptables ahí agrega también el inciso B y va a hablar acerca de una violencia y dice violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas con razón de sexo o género o que afecten de alguna manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado e incluye el acoso sexual por eso yo les hablaba de una doble protección por la violencia en sí pero también por la condición de raza sexo o género reconociendo acá a todas las comunidades que importante que es esto que importante que sea tan abarcativo que importante que tenga esta doble protección que importante que este convenio tenga esta perspectiva de género que bueno que nosotros podamos en nuestra legislación empezar a implementar una legislación con perspectiva de género cada vez que una nueva ley sale que podamos hacer esa fuerza para que tenga esta condición ¿verdad? quiero hablar un poco de los sujetos amparados porque no solamente va a hablar de los trabajadores o trabajadoras sino que va a ampliar la cantidad de sujetos por eso decimos que son sujetos amplios aquellos que están amparados por este convenio 190 de la OIT en el artículo 2 va a decir que va a proteger obviamente a todos aquellos que están amparados dentro del mundo del trabajo los trabajadores y las trabajadoras pero también a las personas que trabajan incluidas cualquiera sea la situación contractual fíjense que también acá está incluyendo aquellos que están precarizados los que están quizás en trabajo no registrados o lo que se llama trabajo en negro va también incluir a las personas en formación esto va a incluir a los pasantes a los aprendices a los trabajadores o trabajadoras despedidas ¿sí? a los voluntarios o a las personas que están en búsqueda de empleo y a los postulantes en un empleo fíjense cómo amplía y vas a llamarla la persona que trabaja ¿sí? va a incluir todos estos ¿no? y yo me quiero detener un segundito y hablar acerca de un punto que ellos hablan acerca de lo que es las personas que están en búsqueda de empleo ¿no? los postulantes a un empleo fíjense cuántas veces nosotras como mujeres hemos sufrido violencia dentro del mundo de trabajo sino también dentro de lo que son las entrevistas laborales ¿no? preguntas como ¿estás casada? preguntas como ¿tenés hijos? preguntas como ¿pensás tener hijos en el futuro? y ni hablar de situaciones tremendas que han tenido que pasar en mujeres de acoso o de violaciones sin ir más lejos en enero de este año hemos tenido el caso de una chica venezolana que fue drogada y violada en una entrevista de trabajo y por supuesto quiero recordar y quiero que nos unamos en esta pregunta ¿dónde está Tehuel? Tehuel fue a una entrevista de trabajo y no regresó a su casa entonces clamamos por su regreso clamamos por el regreso Tehuel fue una entrevista de trabajo fíjense qué importante que es el que este convenio pueda abarcar a todos aquellos que estamos dentro del ámbito de trabajo por más de que estemos o no en un trabajo formal en la actualidad quiero comentarles también que en el apartado 2 de este mismo artículo 2 va a hablar acerca de los sectores públicos o privados va a hablar acerca de la economía formal o informal o va a hablar de las zonas urbanas o rurales fíjense que todos los sectores van a estar comprendidos dentro de estos sujetos a quienes este convenio OIT viene a proteger y cuáles van a estar los ámbitos cuáles van a estar los ámbitos que va a proteger o dónde son los lugares los espacios físicos por supuesto que el lugar de trabajo tanto sea un espacio público o privado mientras tanto perdón sea un lugar de trabajo pero también lugares donde se paga el trabajador lugares donde el trabajador toma su descanso o donde come donde las instalaciones sanitarias como por ejemplo en los vestuarios también por ejemplo en eventos o actividades sociales que estén relacionadas con la formación con el trabajo también en alojamiento por ejemplo si el enviador le da algún tipo de alojamiento a estos trabajadores o trabajadores también van a estar cubiertos y los trayectos por supuesto del domicilio al lugar de trabajo y hay uno de los ámbitos que habla el convenio y que yo quiero remarcar que es el marco de las comunicaciones que están relacionadas con el trabajo ustedes saben que la incorporación de las comunicaciones o de la tecnología dentro de lo que es el mundo laboral que ha sido quizás en forma abrupta por el tema de la pandemia porque bueno nos hemos encontrado en tener que cambiar estas situaciones de trabajo estas modalidades de trabajo también hacen que las modalidades de sufrir violencia y acoso cambien y esto también tiene que ser reparado tiene que ser denunciado pero sobre todo tiene que ser evitado mensajes de whatsapp mails son todos aquellos lugares en donde han sido nuevas estas modalidades de violencia o acoso ¿por qué no hablar acerca de la desconexión digital? ¿cuándo termina nuestro trabajo? ¿cuándo comienza nuestra jornada laboral? pareciera ¿no? que estamos hablando de quizás situaciones de antaño ¿no? de charlas de antaño porque el primero de mayo uno de los postulados más fuerte por lo cual celebramos este día es porque se hablaba acerca de la jornada laboral y hoy quizás tenemos que volver a trabajar el tema ¿por qué? ¿cuándo me desconecto digitalmente? ¿cuándo dejo de trabajar? todas estas cuestiones viene a trabajarlas y viene a traerlas el convenio de IT para que nosotros la podamos poner en marcha ¿sí? cláusulas en general quiero hablar porque bueno es acotado el tiempo pero es importantísimo que lo sepamos ¿no? por ejemplo en el artículo 10 en el inciso F va a decir esto reconocer los efectos de la violencia doméstica y en la medida en que sea razonable y factible mitigar su impacto en el mundo del trabajo esta cláusula de avanzada absolutamente fíjense que nos trae lo que es la violencia intrafamiliar y nos va a decir que esta violencia intrafamiliar esta violencia doméstica tiene que tener el menor impacto posible en el mundo del trabajo y ya hay unos proyectos que estuve viendo que la verdad que son ambiciosos y los celebro con respecto a crear las licencias por violencia familiar licencias por violencia de género ya hay algunos estatutos docentes por ejemplo o bancarios en su convenio colectivo que lo tienen pero no está contemplada en la ley del contrato de trabajo pero qué bueno que sea una propuesta para presentar porque ya que emana del mismo convenio 190 ¿verdad? y que sea específica ¿por qué? porque la mujer cuando ingresa en una situación de violencia doméstica una violencia intrafamiliar tiene que empezar comienza un raíz judicial nosotros como abogados lo sabemos y ustedes también la mayoría de los que están escuchando han tenido un conocido o alguien o ustedes mismos sufrido alguna situación de violencia y saben que comienza el raíz judicial presentarse ir con el abogado presentarnos pedir la orden la medida de prohibición etcétera y todo eso demanda tiempo ¿y qué licencia va a sacar esta mujer? que ha sido víctima y a veces se la doble victimiza ¿por qué? porque tiene que sacar una licencia psiquiátrica para poder presentarse entonces estamos hablando de que una persona que es esquizofrénica que tiene un trastorno bipolar no es una persona que ha sufrido violencia entonces hay que llamar a las cosas por su nombre esta es una licencia por violencia de género entonces qué bueno que el convenio lo haya tratado que el convenio lo haya nombrado porque así lo podemos tomar y hacer lo propio y crear nuestra propia legislación que sea ad hoc ¿verdad? en su artículo 10 el inciso B va a hablar acerca de las medidas o de las herramientas procesales para la reparación de estos daños lo que dice el convenio es que se tienen que establecer acciones rápidas y expeditivas ¿por qué? porque no se puede extender la reparación del daño tiene que ser en el momento el corte expeditivo ¿no? y crear una nueva figura o utilizar las que ya están existentes y adecuarlas a esta situación específica con esto quiero recordar las palabras de Juan Domingo Perón cuando él crea lo que es la justicia nacional del trabajo y él dice que cuando uno empieza a crecer en derechos laborales necesita un órgano específico para que una vez que se viole alguno de estos derechos justamente se puedan tratar en un lugar que sea específico para esto en un ámbito específico para que se pueda reparar este tipo de daños ¿no? y me gusta esta frase y la quiero tomar y la quiero tomar para que nosotros lo utilicemos en este momento y podamos empezar a repensar y decir ¿por qué no crear juzgados, secretarías que sean especialistas en materia de género y de violencia? todos estos postulados para poder resarcir en forma expeditiva cualquier daño que se cause a una trabajadora ¿verdad? Bueno del artículo 10 cerrando el inciso ya terminó ¿hola? sí ya terminó ya terminó el artículo 10 el inciso ¿cómo perdón? que ya estamos en tiempo ¿cómo perdón? ahí no había escuchado ¿escuchá? perfecto no hay problema ya con esto termino en el artículo 10 el inciso C y el G nos habla acerca de la privacidad y la confidencialidad estas cláusulas son importantísimas ¿por qué? porque nosotros sabemos el miedo que se tiene a lo que son las represalias ¿sí? el miedo es un factor determinante al momento de denunciar una violencia o un acoso en el trabajo porque tienen miedo a hablar miedo a las consecuencias a las represalias si estamos en un ambiente público a no poder seguir ascendiendo y no solamente la víctima de la violencia sino también todos aquellos que puedan llegar a salir de testigos qué difícil que es la prueba en estos casos en los casos de violencia o de acoso ¿no? pero qué bueno que empecemos a desnaturalizar el silencio así como desnaturalizamos la violencia desnaturalicemos el silencio que se pueda hablar que se pueda denunciar que se pueda ser testigo en una causa gracias al trabajo de muchos abogados y juristas y las organizaciones sindicales ya están empezando a aceptar nuevas pruebas que quizás en otros momentos hubieran sido descartadas de plano pero hay como unas presunciones favorables a quienes denuncian un acto de violencia de acoso tenemos que ir quiero agradecer agradecer a todos felicito a todos los compañeros y compañeras por esta iniciativa tan necesaria y creo que a lo largo de la historia nunca se ha tomado tan en serio y con tanta fuerza la lucha contra la violencia y el acoso contra la mujer en estos ámbitos y qué bueno que este convenio nos dé como el puntapié inicial para que nosotros podamos seguir avanzando en la deconstrucción en la perspectiva de género en masculinidades trabajar en el avance hacia un ámbito de trabajo que sea cada vez más digno y que sea cada vez más sano gracias Miriam Shaki quedaste como hospedadora y la persona que está haciendo ingresar a la gente no está pudiendo hacer ingresar necesita dice que no le estás contestando el chat así hacemos es que no sé cómo cómo lo cómo lo hago digamos qué es lo que tengo que hacer y que no le contestás en tal caso no me di cuenta que me estaba escribiendo a mí en particular pensé que le escribía a alguien te está escribiendo por el chat y dice perfecto ahí le estoy respondiendo ah bueno bueno así podemos hacer ingresar a la gente que está esperando porque no la podíamos hacer ingresar gracias Shaki muchas gracias a su vez ya que hablo de Shaki acá tenemos saludos para vos desde nuestra compañera Cecilia Turquette de nuestra compañera de la secretaría y otros mensajes desde también desde la secretaría desde nuestros compañeros y compañeras de las dos secretarías también de la línea de trenes Belgrano Sur desde la UOM Sesional Matanza bueno realmente muchos mensajes diciendo de lo necesario de esta actividad tal cual nos decías vos Miri lo necesario de esta actividad y también como lo nombraste a dos días de que se celebre un nuevo aniversario de esa gesta en que tomamos las calles toda la ciudadanía a un grito de basta de todas las violencias que no era la primera vez que se hablaba de esto obviamente tenemos las pioneras en cuanto a violencia de género que lo han venido trabajando y se han venido exponiendo con este tema pero en ese momento tomó verdaderamente las calles así que celebramos que esta actividad sea justamente en recuerdo también en memoria de ese día así lo pensamos con Darío también no sé si Darío ahora como cierre querés saludar hola buenas tardes buenas noches a todas todas todes todos bueno nada brevemente agradecerles a nuestras tres panelistas Jacqueline López Miriam Batista y la compañera Patricia Manuli a las tres un saludo enorme un agradecimiento enorme porque fueron incluso convocadas hace poquitos días y se ve que estuvieron trabajando y estudiando su 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 exposición digamos la verdad que fueron enriquecedoras las tres la verdad que yo me siento raro no debería hablar simplemente saludar agradecerle también el trabajo que se está haciendo desde la Secretaría de Géneros de Matanza un trabajo una Secretaría que pocos meses tiene de creada y ha hecho un trabajo y viene haciendo un trabajo muy importante muy importante en todo el territorio de la Matanza y desde el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y la Dirección de Trabajo con la compañera Gladys Pereira que le voy a dar un breve digamos la estamos cerrando cierro y le doy una palabra a Gladys Pereira para que hable como mujer y como la primera Directora General de Trabajo de Matanza un saludo para Liliana para Débora para todas las mujeres que integran el Gabinete Municipal para todas las mujeres trabajadoras que nos estuvieron siguiendo está la compañera también Melo que es concejal de la Matanza el compañero Alejandro Pereira el compañero Pich Esposato Secretario General del CTA a Marcelo Barreiro bueno Ana Melo te nombré muchas gracias por participar bueno a todos yo quiero darle un minutito brevemente la palabra a Gladys Pereira me parece que es importante es la primera mujer que está ocupando este rol en el municipio de la Matanza y bueno nada saludarlos a todas a todes a todos bueno se escucha bien ahí si Gladys buenas noches a todas compañeras a todos un honor estar presente un honor escuchar a cada cada exposición cada palabra que dijeron cada frase y cada significado de lo que contienen esas frases hay que llevarlo a la práctica hay que salir compañeras al frente y cada una que ocupa su lugar un cargo aunque no sea importante aunque sea mediano bajo o alto no importa que cargo sea nosotras seguimos siendo todos compañeros y compañeras y tenemos que saber defender nuestros derechos y los derechos y representar también los derechos de todos los demás trabajadores y compañeros y compañeras que nos rodean y a los que nos debemos la causa en la que estamos presentes también saludar a Débora a Liliana a Nur a Darío a todas las tres expositoras y más que nada que tengamos que estemos siempre en comunicación enlazando y articulando para que podamos llevar adelante todas las tareas y que tenga un significado verdadero el trabajo de cada una de nosotras y de nosotres mejor dicho y también saludar por lo que pasó la semana pasada a todo el equipo de la Secretaría de Género que bueno hubo un caso de violencia de un padre que secuestró una nena se derivó de una trabajadora del sindicato de seguridad la compañera la que es de la parte de género y violencia de su sindicato se derivó a nosotros a la dirección la dirección fue hablar con las compañeras de Secretaría de Género y al momento las compañeras accionaron y pudieron contener a esta compañera que estaba llorando que el padre no dejaba ver la nena la nena en poquitos días estuvo con la madre de nuevo así que una felicitación enorme a este equipo de compañeras que están trabajando a full desde el municipio que están trabajando con toda la garra con todas las ganas y la verdad que es un honor trabajar y estar acompañando cada labor que hacen así que gracias Darío por darme la palabra compañeras no quiero extenderme mucho un fuerte abrazo para todos gracias Gladys que difícil terminar este conversatorio todas las personas que intervinieron daban ganas de seguir escuchándolas hay tanto por articular ¿no? Débora Lili gracias por por esto por su trabajo por este espacio y porque todos quienes estamos acá trabajamos con tantas ganas en ambas secretarías gracias también por haber nombrado a Tegüel ¿dónde está Tegüel? y pensar también que muchas personas en situación de trata de personas quedan en esa situación por la vulnerabilidad que hay y esta disparidad de poder en el momento en que se va a buscar un trabajo así que queda mucho por hablar reitero esto de inscribirse para la vacuna para la vacunación que es tan importante en estos momentos y bueno y en el recuerdo de ese ni una menos y a partir de allí y de mucho antes de nuestras pioneras como como es nuestra secretaria Liliana que hace tanto trabaja las cuestiones de género seguir seguir articulando gracias Débora Darío Gladys Jackie Patricia Miru y todas las personas que han estado presentes a nuestros compañeros y compañeras de las dos secretarías que han seguido con mensajes tan cálidos y a todas las personas de los sindicatos del movimiento obrero que también forman parte de esta nueva mirada y esta nueva perspectiva Bueno muchas gracias y buenas tardes a quienes no pudieron escucharlo busquen entonces la grabación en género